Gato Sabrio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba Ay, 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 ok, entonces próximamente seguramente van a venir los que vienen a turistear Se van a estar poniendo ahí sus cosas, así que voy a tener que poner una barricada Porque si no, todos van a estar ahí demostrando que se pueden meter al agua Pero la verdad, a mí no me gusta el agua, así que yo no los voy a querer ver Voy a tener que estar comprando ¿Hola? Eh, 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 eh Ah, lo siento ¿Qué hacen aquí? No, yo estoy diciendo a Malvin, no te metas a la habitación de Gato, ¿cómo por qué te metes? ¿Quién hizo una entrada secreta a mi habitación? Él Yo no fui, no es cierto Mira, yo vine al baño y iba a ser poposita, pero vi estas escaleras y dije a ver, calle acá arriba No, pero esta entrada no estaba, eh Alguien modificó mi casa ¿Quién me debe dinero, eh? Porque eso ya bajó el precio de mi vivienda Florcita 10, gato, yo la vi Gato, dime ¿Tú tienes una cámara aquí en la vivienda? Ya, ya, no sé para qué le digas ¡Eh, gato! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, Mini Marvy? Yo no fui, yo no fui ¿Me confías en tu amiguito? Aunque tal vez esto haga que puedas ir al baño más rápido Y así suba el precio del hogar, ¿no? Eh, sí, sí Ah, puede que sí ¡Matemáticas, hijo! Te voy a dar para que vendas pescados Y ya una vez que vendas los pescados Compras comida, eh Se me antoja un pescado a la plancha Oye, gato, pero ya con esto puedes hacer pescados a la plancha No, no, no Pones el traje, ¿ok? ¿Cuál traje? Ese es el de la, el de, el de cocinerita ¿Hola? El de cocinera, ahí te lo pone el Mini Marvy, eh No me voy a poner falda Nunca te avergüences de quién eres Oye, gato, y si, y si lo molestamos Y, y, y hacemos que toda la comida salga mal O sea, pero dice que no nos va a hacer de comer Por eso, por eso Si no nos hace de comer va a valer chicharrón Entonces vamos a obligarlo, ¿no? Yo lo amarro y tú lo pellizcas Ok, yo igual ya le pellizqué mucho, le va a doler Le va, le va a doler, a ver A ver, Mini Marvy No está cocinando No, no, nada Ya, ya nos vamos, ya nos vamos Que buen día Solo para mí, eh, para ustedes no Ya me hice los cochos ¿Cómo? No tengo nada, no tengo nada para golpear ¿Sabes qué, Mini Marvy? Estás, eh, despedido de mi casa ¡Órale! ¡Fuera de mi casa! ¿Por qué? Si ni me contrataste, eh, gato ¿Me vas a correr en tu casa? ¡Para afuera, para afuera! ¡Para afuera! ¡Para no, por favor! ¡Gato, no lo hagas, por favor! Espúcheme Si nosotros diciéramos comida también te haríamos Pero eres muy malo Ahí te quedo Yo no soy mal, ustedes me están golpeando No, ya no te escucho, no, 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 soy de palo Tengo orejas de pescado Es un hechizo simple pero inquebrantable Hizo dos, dos ocho, o sea, uno para ti, uno para mí Y tenía algo cocinando aquí Ah, no, yo pensé que lo habíamos corrido y si no estaba cocinando Pero no veo nada que haya por acá, eh Ah, tengo una pizza grande Y si la preparo para los tres Y le decimos que era broma Para que no se estén Ya nos pasamos de bromistas, ¿no? Sí, pero es que tiene que cocinar para los tres Siempre soy yo la que cocina a todos Ok, voy a hacer una pizza gigante, ¿ok? Y de regalo le vamos a dar con los pollos ¡No, amigos, ayúdenme! ¡Algo me agarró! ¡Oh, amigos, ayúdenme! ¡Eh, eh, eh! ¡Mini Marvin! ¿Dónde está? ¡Mini Marvin! ¿Lo escuchaste? Pero, ¿dónde lo escuchaste? ¿Tú lo escuchaste? Yo lo sé, lo escuché, lo escuché Pero no puede ser Y ya es de noche, ¿no? Cuando una persona se pierde de noche Sale ¿Qué es eso? Es ese pen... ¿Qué cosa? Yo vi solo un cobre No, yo lo vi, lo vi Desapareció Mira, sígueme, sígueme, sígueme Yo solo estoy viendo un cobre Yo lo vi con todos mis ojitos Con estos ojazos que me cargo Lo vi ¿Qué son los ojazos? ¿Qué? ¿Son unos buenos ojazos? ¡Gato, mírala! No, mi Marvin dice ¡No puede ser! Y hay una cámara No, no hay una broma Se broma, no estoy haciendo una broma No creo porque yo vi la bestia, ¿eh? Vi la bestia blanca, Florcita 10 No la viste Te muero, yo no vi nada Estaba aquí Mira, mira Es un árbol Pensé que era la bestia Mira, ahí está ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, vámonos Vámonos de aquí, Florcita 10 Aquí espantan Aquí hacen chicharrón ¡Uy, uy! Ah, sí, vi algo ¡Guau, qué miedo! No vi nada, gato Sí, lo vi A ver, dice una nota ¡Ja, ja, ja! Nunca más verán a su amigo Tenían que pagar solo una cuota de dinero Pero ahora se quedaron sin su amigo ¿Quieren volver a verlo? Llámame al 003 ¡Oh! No, Florcita 10 Yo vi, yo vi Yo vi un señor Un señor muy alto con un traje Que me vino a decir que debía que pagar una cuota Porque era su territorio Pero yo dije Óigame, señor Yo ya pagué mi casa Así que no le voy a pagar nada Y lo corrí Oye, gato Lo que yo me estoy preocupando Es que no tenemos señales Pero te dio un celular Que sí tiene señal Pero solo hago un número Al 003 ¿Para qué nos deberemos de llamar? Yo creo que debería de ser A la hora indicada Donde todo se hace misterioso A las 3 a.m ¿Tienes un reloj? Eh, sí, tengo un reloj Pero gato en el papel Decía que a las 3 No sé por qué dices tú A las 3 a.m, ¿no? Porque no hay 3 de la noche Ay, sí, gato Pues sí Vamos de la noche No, sí, no de la tarde Entonces esperamos unos momentos A que se haga mal Porque ve, apenas ahí está el sol Así que debemos que esperar Unos momentos ¿Por qué siento que es una broma de minibar? Después Hmm 346 minutos más tarde Ahora sí He conseguido el reloj Ay, ya te dormiste Ahora de mi parecer Mira, Flores, está 10 Las 3 a.m Voy a marcar Ustedes dicen que seguro Es una broma de minibar Mira, es más Ese grito no era de broma 003 A ver, a ver Suena Mmm ¿Bueno? Hola Bueno Usted se... Hola, soy el doctor Que se le escapó Un monstruo Pero ¿Un monstruo? Me apagaste la cota Así que Tu amigo ya no aparecerá Así que si lo quieres volver a ver Consigue el camino Y sigue el camino De Del terror Porque no lo vas a encontrar Ja, 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 ja Ok Debo que seguir el camino del terror Eh Ok, muchas gracias, señor Le cuelgo Porque su voz me dio un montón de miedo Floresita dice que sigamos el camino Del terror Mira Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves, Floresita dice? ¿Cuál es el camino del terror? Mira, 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 mira ¿Lo viste? Mira, mira, mira ¿Cómo? Santa madre Ahorita vemos qué pedo Seguimos el camino No Eh, mira, mira, mira Aquí hay, este Un bloque ¿Cómo que no has dejado Tu manita arriba Gatosaurio? En este momento Te voy a contar Cinco segundos Para que dejes tu manita arriba Y no te pierdas Nada del video Uno Dos Tres Cuatro Cinco Gatosaurio Recuerda activar el código Gatuno Diez En la tienda de Fortnite Aquí hay Aquí hay un Un cofre A ver, a ver Ah, tiene otra nota Floresita diez Uy, uy, uy Esto ya se vuelve ¿Qué más a ir Bajo la oscuridad? Es que me siento un poco mal Porque a Mini Marvin Lo corrimos Ya sé, ya sé Era de broma Pero pues igualmente Pues fue nuestra culpa Que se lo llevaran Pero yo siento que Él está haciendo una broma Y se está pasando Pero yo solo quería Hacerlo sustar Dice Deja diez stacks De dinero Te sale más caro Oh Y cuando llegó Dijo que solo quería Un stacks Y ahora me van a cobrar Diez No Lo barato sea de caro Sí, pero Mira, ¿sabes qué? Yo tengo un montón de dinero Porque tú sabías Donde Pero no sé si A ver Ok, señor de ¿De qué grita el gato? Allí está Míralo, míralo, míralo ¿Dónde? No puede ser Esto ya parece juego Nunca lo ves tú Ok No, no veo nada Tranquilo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Solo tengo siete Estaba acá Ahí está Míralo Ocho, nueve, diez Míralo, míralo Gato O te doy en mi dinero O miro a los bichos ¿Cuál quieres que haga? Ya, deje el dinero Por favor, entréganos a Mini Marvin Y dígale a su bichaco SCP Que nos deje en paz Ven, sígueme A ver, a ver, a ver Eh, mira Allí ¿Lo viste? Ahora sí lo viste ¿No? ¿Dónde? Allí Estaba cerquitas Estaba ahí justo aquí paradito De esta cosa Oh ¿Qué fue eso, gato? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Casi me, casi me, casi me algo chicharrón Florcita Ok, gato Esto sí me está dando un poco de miedo Porque no son ¿Cómo? ¿Por qué de la nada algo flotaría? Porque hay trampas ¡Ah! Florcita, ¿estás bien? El gato volador Soy el gato volador Hay trampas Míralo Ahí está Ahí está Lo veo Dame a Mini Marvin Uy, escapó Y se caíste en las trampas Ja, ja, ja Pobre ¿Aún sigue valiendo la pena ayudarlo? Uh ¿Sigue valiendo la pena? Sí, porque si es verdad Se llevó a nuestro amigo Pues sí me da Vale la pena Florcita, allí En tus narices ¿Mi nariz qué? ¿Qué tengo en mi nariz? No puede ser No puede ser Soy un loco Soy un loco Soy el loco del bosque Entonces yo ¡Gato, no te vayas solo! Tú también Si no te voy a perder ¿Dónde estás? Tenemos que seguir el camino Nos dice Tienen que elegir uno Para salvarlo Mira, Florcita 10 Hay dos caminos Ok, tú para allá Yo para acá No, 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 no Debes que era el mismo ¡Ah, gato nuestro es a este! ¿No es el camino correcto? Bueno Creo que no era el camino correcto ¡Qué bueno que me... ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí está otra vez Ese bichaco Que se se puede Deja de atormentarme Era una broma Bueno, entonces Ahí cayó Florcita 10 Brinco a este ¡Woo-hoo! ¡Wow! Ok Hemos caído aquí Nos seguimos por aquí Y es como un laberinto Santos conflitos Santos chicharrones Un laberinto que tiene Hasta telarañas ¡Ah! Ok, ok, ok Telarañas Por aquí no ¡Qué miedo! ¿Eh? ¿Florcita? Sí, me tiré al pozo Espérame ¡Ah! Me entró un ojo ¡Alto mi cabello! ¡Ah! ¡Alto! Se te va a hacer chicloso Florcita 10 Ok ¿Para arriba O para abajo? ¿A dónde irías? ¿Tú qué decides, Florcita? Bueno No, yo tengo mala suerte Yo decido Para abajo, Florcita 10 Sígueme Aunque hacia arriba se ve ¡Ah! Florcita 10 Aquí está ¿Para arriba? Para arriba Para arriba Para arriba Aquí está el SCP Hola, señor Tranquilo Nosotros nos vamos para arriba Nos vamos para arriba Abajo está el peo No sé quién el peo El SCP ¿Escb? ¿Scb? ¿Scb? Ay, Dios mío Se ve muy bien Ay, Dios mío Florcita 10 Estás un poco Despistadita, ¿eh? ¡Eh, Mini Marvin! ¿Lo que yo veo? Sí, sí, sí Veo a Mini Marvin Mini Marvin ¿Estás bien? ¿Hola? Mini Marvin No, señor Ya no me pegué Mini Marvin Llegamos Pero Ahora se convierte en gato No, por favor Hágase para allá No, no, no Soy gato, Mini Marvin Pero no te muevas Mira, hasta te traje tus pollos Ah, oh Pollitos, ¿eh? ¿Pero por qué estás aquí en el buque tan solo? A ver, cuéntame Porque el gato está medio crazy ¿Por qué? ¿Por qué hay un SCP Que me agarró y me atormentó? ¿Scb? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, sí Es malvado, Florcita 10 Es muy malo Tengo miedo Amigos Creo que es enojar Gato, gato Mira, mira Florcita 10 está allá enfrente Velo, 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 velo Ay, ay, ay Ay, Dios mío Florcita 10 se cierra Reacciona, Florcita 10 Allá enfrente No lo veo A ver, miren ¿Saben qué? Voy a ir a donde dicen No veo a nadie No, 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 Florcita 10 ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Cómo no lo ve, gato? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Escóndete Escóndete ¿Por dónde? ¿Por dónde? Escóndete Escóndete ¿Dónde? Mami casi me va a agarrar Me va a agarrar otra vez Gato, ayúdame Cuidado Cuidado, está Quiere atrapar a Mini Marvin No puede ser No puede ser Yo te refiero a Mini Marvin Tranquilo Gracias, amigo Te quiere agarrar con las manitos Te quiere agarrar con las manitos Toma, veo Ahora te veo Órale Vamos a darle Vamos a darle Chicharrón Dale, dale, dale Dale, dale Ya no tengo Ya no tengo Toma, toma Pégale, pégale Pégale Creo que te quiera No, no A mí no me pegué Pero a mí no me pegué Florcita 10 nos envenenaste Sí, sí, sí Ayúdenme No escapemos de aquí, amigos Dale, dale Florcita 10 Creo que no Creo que es impensible Agále, gato Me alejo, me alejo Creo que no vamos a poder, amigos Contraer Me quedé sin la solita, gato Creo que ahí lo vamos a abandonar Plan 3 Plan 3 Corran Corran Corre, corre, gato Corre, corre, gato Vámonos Pero quítate Quítate tú Me va a agarrar otra vez Uy, uy, uy Corre, corre Uy, santos conflates Mini Marvin Uy, uy, uy Vámonos a nuestra casa mejor Pero creo que por aquí No era la salida Mini Marvin Porque ¿Qué pasó, gato? No, eso está Suscríbete Subtítulos 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 Gracias.